Hola que tal, queremos mandar un gran saludo navideño al gran grupo de Zumba de Gómez Carreño Hermanos, decirle que sientan siempre esa energía y que nunca paren porque en el 2014 viene Zumba con todo de parte de Arjona y Camilo Sexto Un abrazo y muchas felices fiestas para todas ustedes hermanas y hermanos Nos queremos, abrazos